El video se llama Religiones Comparadas Quisiera saber si me pudieran apoyar para responder algunas preguntas En sillas, como por ejemplo, ¿saben ustedes cuántos animales de cada especie subió Moisés al arca? Pues la Biblia solamente dice que Jehová les pidió que entraran de dos en dos, de par ¿Y usted qué opina? ¿Cuántos animales de cada especie cree que subió Moisés al arca? Permítame, antes de contestar, si lo está grabando Sí, lo estoy grabando No, por eso le digo que no lo hagas Le quiero decir algo ¿Está grabando? ¿En serio? Sí, ya le dije que estaba haciendo un video Sí Es que nosotros no estamos preparados para este tipo de publicidad No somos las personas indicadas Bueno, yo tengo entendido que son personas muy estudiadas, muy preparadas, muy amables Y son una de las pocas organizaciones que yo veo tan entradas en la obra de lo que ustedes llaman el Evangelio del Reino Entonces, si no están de acuerdo, pues igual no Entonces no podemos conversar, ¿verdad? Si ustedes no están de acuerdo Es que el punto es este, nosotros no nos hacemos publicidad Ok No hacemos publicidad, lo que queremos es hablarle a la gente de casa en casa, abordarlo, pero nada más Es que un amigo una vez me dio una revista Tengo un amigo en el trabajo que este sí dijo Y leí en la revista que decía que los testigos estaban dispuestos siempre a conversar y a resolver las dudas que la gente tiene, ¿no? En este caso, mi pregunta pues es sencilla, ¿no? ¿Cuántos animales de cada especie habrá subido Moisés al Arca? ¿Cuántos usted cree? Lo que pasa aquí es que usted nos está entrevistando no porque quiera saber Ok Sino porque quiere información o no sé cuál sea su opinión, su punto de vista Porque la pregunta Ok, como les decía, el video se llama Religiones Comparadas Y es saber, tanto con católicos, mormones, señores de Jehová, adventistas ¿Qué opinan acerca de ciertos temas? Por ejemplo, si alguien nos pregunta es porque nosotros le vamos a dar las informaciones Porque él quiere conocer, porque quiere ponerlo en práctica Porque quiere hacer la voluntad de Jehová, ¿no? No por difundir una información, no por difundirla Ok, bueno, entonces me despido, muchas gracias, hasta luego Deben, igualmente Hasta luego